Vamos a conversar con Sisto acerca de la evaluación de la primera semana del recién iniciado año escolar 2020-2021. Buenos días, profesor. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Buenos días, jóvenes. Gracias por lo de hoy. Te hiciste una cirugía, Val. Buenos días, jóvenes. ¿A dónde? ¿Qué está aguantando sol? ¿Qué está aguantando sol ahora? Tiene el síndrome de Benjamin Buster. Está aguantando sol ahora. La gente no sale. Ahora todo es por computadora. No, pero aquí está presente y mira, se ve como que tiene un photoshop. Nosotros siempre andamos en la calle. Gracias por el piropo temprano. Buen día, buen día, Cito. Buenos días, jóvenes. En vez de envejecer, él se está aniñando. Se está aniñando. No envejeciendo. Yo escuchaba la voz de Sisto en las radios cuando yo era un chamaquito. Oye, ¿sabes qué? Igualito que yo. Lo que pasa es que nosotros comenzamos temprano. Temprano, muchachos. Pues comenzamos temprano. Era un muchacho abastido. Exacto. Como tú. Eso es. Tú sabes que hay un amigo que dice. Ni compararme. Hay un amigo cuando le dicen así. Dice, bueno, habrá que ver si en la noche habrá vaporú y habrá que estar. Lo que pasa es que cuando te andes en la calle. Consígueme un trombocí. Buenos días a todos los, a la amplia audiencia de acá, de mañana, a sus órdenes. Miren, ya sabemos que el día 2 de noviembre, el anunciado inicio con un discurso importante, no sé si tú recoge algunas de esas evidencias que marcan el inicio del año escolar. Ahora, con todo y pandemia, y con todo y la situación de que aún el país no tiene un esquema epidemiológico que nos diga en qué nivel o qué etapa estamos. Amado se ríe, pero es que no existe. Él tiene un año en eso. Desde que inició el COVID. Entonces, todavía estamos haciendo planes y proyectando educación. Y esta semana, se supone, a mí me jartó la radio. Ey, sí. Ey, sí. De lo mismo. Mucha publicidad en las radios. Y ese dinero se lo está ganando. 25 millones, creo que. No, 50. No, no, no. 50 mil. 50 mil, sí. Habla uno de esto. Pero te sentaste ayer, a partir de las 3 de la tarde, hasta casi las 7 de la noche. Había clase de día. No, no, en términos del lanzamiento. Del lanzamiento. Que por todos los canales de televisión. La mismo discurso del día 2. Hizo el ministerio ayer. Desde 3 de la tarde hasta 6.30. Como el lanzamiento. Pero no hace una semana que se hizo el lanzamiento. Sí, pero hicieron un lanzamiento ayer, de cara a lo que es el inicio de la docencia, propiamente dicen, de hoy. Comenzó a las 3 de la tarde y terminó a las 6. La pregunta que hacía, Amado, de que la evaluación de la primera semana. Bueno, en primer lugar, la evaluación de la primera semana indica, el primer elemento es que la conectividad falló. La conectividad falló casi totalmente. Prácticamente de manera total. Sus camarógrafos, los de esta empresa, que estuvieron junto con nosotros, incluso en distintos centros educativos, nos encontraron haciendo el recorrido, pudieron comprobar y así salieron los reportajes. Asimismo, también, a nivel de todo el país, o sea que lo del año virtual que debió comenzar el 2 de noviembre, realmente no se produjo tal virtualidad. Los maestros y maestras estuvieron en todos los centros educativos, incluyendo en las zonas más apartadas del país y estuvieron cumpliendo horario, estuvieron conversando sobre los procesos pedagógicos, pero sin poder conectarse ni por la televisión, desde la escuela, ni tampoco desde a través de la radio en la escuela tampoco. Porque en primer lugar, la computadora que se entregó a los 10 minutos de que tú la tienes prendida se calienta más que cualquier fogón. Y en segundo lugar, lo que tiene que ver con la no conectividad en los centros. Ya quedó demostrado lo que dijo el director del hotel, lo que nosotros habíamos señalado tantas veces, de que no se crearon las condiciones para garantizar conectividad en los centros. Y que envió, y lo voy a mencionar aquí el nombre del programa, pero que envió el reportaje de Nuria Piera el sábado, bastante amplio, para mencionar solo uno de los tantos que se han hecho, lo que hizo Alicia Ortega, de evaluación de la primera semana. Cómo los padres, cómo los estudiantes, cómo los y las docentes, realmente no existió tal conectividad. Eso entonces, acompañado a que los cuadernillos que fueron entregados no se entregaron 100%, todavía hay, sobre todo en el nivel secundario, todavía hay centros educativos en el país que no han recibido los cuadernillos. Entonces, eso ha llevado a que realmente al día de hoy, que ya serán las primeras clases, a partir de las 9 de la mañana y luego entonces se repetirá a las 3 de la tarde. Esa situación llevó a la ADP a tener que plantearle al Ministerio de Educación que redefiniéramos un horario para a partir de esta semana. ¿Por qué redefinir un horario? Porque, por ejemplo, y creo que fue a Yayan que se lo envié, nosotros publicamos un video, uno de los tantos, de maestras caminando hacia la escuela de la laguna, de aquí de San Francisco de Macorís, que no es ni siquiera de los lugares más lejanos, caminando hacia allá, a diario, toda la semana, a estar sentado en el centro, sin energía eléctrica, sin televisión, sin conectividad, a cumplir el horario, viajando desde la ciudad allá y entonces regresando, para luego entonces a las 3 de la tarde poder sentarse en su casa a ver la clase de la televisión para entonces poder entrar en conexión con esa clase, con esa orientación que estaba dando la semana pasada, porque fue una semana de ambientación. Entonces, el horario que decidimos asumir es, bueno, que esos maestros y maestras irán a esos centros educativos, pero dos veces a la semana y durante un tiempo de máximo 3 horas. Cuestión de que entren en contacto con la parte de los cuadernillos, con los padres y madres, le orienten ahí, por ejemplo, si asisten hoy, volverán el viernes a buscar los resultados de las asignaciones a través del cuadernillo. O sea que ya la realidad nos está llevando prácticamente casi a un trabajo directo, prácticamente casi de ser mi presencialidad, sin estudiantes, pero el maestro en esa zona apartada va a entrar en contacto de alguna manera, va a tener... ¿Por qué? Porque lo virtual ha ido que ir desmontándolo de manera procesual. Pero tú has dicho entonces, lo que tú quieres decir es que hay una población de maestros que no alcanzó a ningún nivel lo que fue la semana de ambientación por la limitación de conectividad. Claro, Francis, el 80% no logró conectividad. Recuérdate que el propio ministerio había establecido que sólo un 24.5, lo dijo Ligia Pérez en el acto del ministerio, que sólo un 24.5 de los estudiantes iban a poder tener conectividad y ni siquiera llegó al 24. No, porque aquí sabemos que la conectividad es un 15 y pico. Es un 15 y pico. Sí. En ese sentido, y escuchándote sobre las situaciones que se veían venir, porque de hecho tú lo dices, que ya teníamos la información del porcentaje... Están viajando esos 50 mil millones de pesos. Del porcentaje que iba a tener acceso, del porcentaje de estudiantes que iba a tener acceso, que era mucho menos de la mitad. O sea, has hablado de las dificultades que se han presentado, que ya sabíamos que se podían venir. Partiendo de esto, de la realidad que vivimos y demás, ¿qué procede? ¿Qué tú entiendes que es lo que se debe de hacer en ese sentido para que haya mayor acceso a la formación en el sistema educativo nuestro en estos momentos? Bueno, mira, nosotros hicimos todas las propuestas posibles que se podían hacer humildemente. Y este fue uno de los espacios donde mayor participación, mayor difusión hubo de esas propuestas. Sin embargo, ninguna fueron escuchadas. Por lo tanto, el ministerio ratificó ayer que todo sigue igual, que todo sigue igual, viento en popa. Que todo sigue igual, el ministro estableció ayer en un nuevo acto de lanzamiento por televisión que saldremos bien, dijo él, que el país saldrá bien de todo esto. Ahora, si lo que ocurrió durante la primera semana, que fue de ambientación general para padres, para estudiantes, cuando evaluemos los aprendizajes, ¿qué va a ocurrir? O sea, ¿a dónde tendremos la mayor tragedia? Cuando evaluemos los aprendizajes, mañana o pasado mañana, en tres meses, en enero, al final de este primer cuatrimestre, cuando evaluemos los aprendizajes. Porque si el ministerio, y lo hemos reiterado prácticamente de manera ya, siempre lo dijimos, si el ministerio hubiese asumido todo el tiempo que se le planteó para mayor preparación y hubiese propuesto un poco la docencia, pero ya no queremos seguir lloviendo sobremojado, para no caer, pero en lo que tiene que ver, ¿cuál es la mayor preocupación de los directores, de los maestros, durante toda esta semana? Bueno, la mayor preocupación ha sido, ¿pero qué yo hago en el centro? Si no tengo la posibilidad. Cuando yo me conecté el lunes 2 de noviembre, yo me conecté desde las 7.30 de la mañana a más de 10 centros educativos que tenían actos, que tenían actos de bienvenida con la presencia de los maestros en el centro y el personal administrativo y los muchachos en la casa. Comenzaron a llegar todos los mensajes de los, la mayoría de los estudiantes no pudo conectarse a sus actos de bienvenida. Algunos por WhatsApp, que es fundamentalmente, otra vez, el maestro, así como terminó el año escolar pasado por WhatsApp, está tratando de conectarse por WhatsApp. Y cuando llegué al centro educativo, en el que yo laboro, que es el José Francisco Peña Gómez, modalidad artes de aquí de Los Rieles, el apagón general en toda la comunidad. El apagón general en toda la comunidad. A pesar de un contrato que el ministro hizo con las sedes, de que no se iban a llevar la energía durante la docencia. Nosotros estamos aquí evaluando el acuerdo de una institución estatal a otra estatal. Extraestatal, ¿verdad? Bueno, la verdad es que los acuerdos y los contratos andan por todos los lados, implicando bastantes recursos. No, ahí yo creo que el presidente Luis Abinader tiene que evaluar eso. Sixto, con relación, sabemos que la educación tiene un fin, ¿verdad? Tiene un objetivo esencial, que es procurar el conocimiento del niño, que el niño, el estudiante más bien, desarrolle competencias acordes con el grado. Eso creo que no hay que explicarlo, ¿verdad? En función de esto, se ha hecho una investigación con relación a los niños que no tienen quien le dé seguimiento en su casa. Es decir, aquellos hijos de madres solteras que tienen que irse a trabajar y que no tienen con quién dejarlo, o aquellos hijos de padres solteros que no tienen con quién dejarlo y no tienen quien le dé seguimiento. En las casas se ha hecho una evaluación de cómo, de qué estrategia, qué metodología se va a utilizar con estos estudiantes de manera específica. Bueno, miren, un estudio realizado por la antropóloga Taira Vargas establece que sobrepasa el 25% en lo que es la cantidad de hogares difusionales en el país. Sí, monoparentales. Sobrepasa el 25%. Y cuando vimos las entrevistas y cuando hemos visto a los padres y madres que han hablado, la principal dificultad que han establecido es esa. O sea, a mí hubo, cuando me conecté a esos actos que les dije a ustedes, estudiantes que establecieron, bueno, mi papá se llevó el celular, mi mamá se llevó el celular porque iba a trabajar. Sí. Y no tengo computadora porque hasta el momento sabemos que la actual gestión no ha entregado, el ministerio no ha entregado una sola computadora, ningún estudiante del país. Porque ahora ha hablado de que va a empezar el proceso de licitación y ya dijo que el ministro señaló que no hay a quien, que no hay una empresa en el país que pueda suplir esa cantidad de computadoras, ha señalado el ministro. Entonces, en educación no es verdad que ese, que tú puedes asumir el ensayo-error, pero en educación eso de ir arreglando la carga en el camino, que es un refrán del pueblo dominicano, sobre la marcha no es lo más aconsejable. Y eso es lo que ha planteado el ministro, que vayamos arreglando la carga sobre el camino. Pero entonces, eso va atrasándolo, esos niveles de aprendizaje. Ese estudiante, ese niño, esa niña, ese jovencito, que la madre es soltera, que fue a trabajar, que no hay quien lo acompañe, que no hay quien esté con él, viendo la televisión, si es que tiene, porque hay muchas zonas del país que no tienen ni la televisión. Entonces, eso va a aumentar, lamentablemente, la cantidad de estudiantes fuera de la clase y pudiese aumentar la deserción en el país. Que a partir de la instalación de la TAN extendida, hay que reconocer, y a partir del que logramos el 4%, la cobertura aumentó bastante. Hay que reconocer, aumentó bastante, logramos que aumentara. Pero está claro que ahora, cuando tú ves, por ejemplo, la situación de las zonas donde, de la cordillera, de zonas donde, de esa zona donde no hay tendido eléctrico, y no puede haber conectividad, y el estudiante, y el maestro entonces... Y hay mucha gente. Y el estudiante entonces no entra en contacto con el docente tampoco, porque es nada presencial, entonces es virtual todo, es por radio y por televisión, entonces es claro que va a aumentar la deserción necesariamente. Es obligatorio. Mira una cosa. Lamentablemente. Entonces, una pregunta. ¿Era necesario, obligatorio, que se iniciara a pesar de las limitaciones medioambientales y de la pandemia? Porque, en el caso nuestro, la Fuerza Nacional Progresista, Pelegrín Castillo, hacía una evaluación muy atinada y proponía que se diera por primera vez producto de la pandemia, el año sabático, y que ese periodo se utilizara para reforzar en la lectura, en la lectura, con un proyecto de lectura y de alfabetización sistematizado, implementado para mantener al muchacho ocupado, con obligación, no así cumpliendo un currículum. Mira, David, hubo muchas propuestas, incluyendo esa. Y una que hizo, escúchame, desisto, muy atinada, el partido Fuerza del Pueblo, lo que hizo una excelente propuesta también, con educación dirigida de acuerdo a la condición social y a la realidad de cada estudiante. Correcto. También una propuesta que hizo Patria para Todos, la Fuerza del Pueblo, otra propuesta. Y distintos sectores hicieron propuestas. Pero, ¿qué ocurre? El año escolar, el año escolar comenzó el primero de agosto como siempre. No la docencia, sino el año escolar. Por lo tanto, lo que no era obligatorio era habernos metido en una camisa de fuerza necesariamente para el 2 de noviembre, para aperturar las clases. O sea, esa fue la obligatoriedad que se impuso el ministro, que le impuso al país. Porque, además, usted puede asumir jugársela con lo suyo. Con lo suyo, usted puede asumir jugársela. Exacto. Pero sin consultar al colectivo, usted no se la puede jugar tampoco con todos los recursos que implica ese plan, sin consultar a la población. O sea, a jugármela, sí. Pero jugármela a nombre del país, sin ni siquiera consultar al país. Pero el ministro dijo que sí, que él consultó, que hizo algunos estudios y encuestas. ¿La presentó? Nosotros le solicitamos en dos reuniones al ministro, en dos reuniones presenciales, que nos entregara las encuestas y no las ha entregado. ¿La ven ahí? Aún no las ha entregado. Esperamos que las entregue. En dos ocasiones. Ahora, sí hubo una encuesta que la hizo el observatorio Juan Valdés, el profesor que coordina la Asociación de Profesores de Inglés de la República Dominicana. La hizo en el mes de octubre. Creo que se la envía a ustedes. La hizo en el mes de octubre, que permitía evaluar la situación. Y ahí se establecía que el 64% de los centros, el 64% estableció esa encuesta, no contaba con conectividad de la energía eléctrica. Una pregunta. Y educación, no he visto que ninguna de las telefónicas importantes del país, que son las que tienen, como yo digo, el secuestro del internet, y que la distribuyen como comercio real, porque es un comercio, aunque allá en otros países está libre de costo, el internet. El país, nosotros habíamos propuesto también, de Pellegrin Castillo siempre habló del Wi-Fi y del software libre. Si verdaderamente queríamos cerrar la brecha, que ahora veo, escucho de ti, que de lo que se había anunciado como una situación que apenas un 24% tenía conectividad, y nosotros sabemos que estadísticamente, y el propio Indotel maneja esas datos, que es un 15.7. Claro. Es decir, que la brecha es mucho mayor. Sí, sí. Entonces, pero no he visto, ¿ustedes tienen algún referente de que las importantes empresas del país, como lo ha hecho Telenor, eh? Telenor está haciendo, ofreció sus instalaciones de forma gratuita. Sí. Y lo está cumpliendo. Así es. Entonces, claro, y esas compañías que se han llevado bastantes recursos hacia México, hacia la otra parte, no hemos visto la sensatez, porque lo que están ahí haciendo planes de burla, porque aquí tampoco hay un control del consumo. Indotel no está controlando nada. Está dejando que el Estado se vaya y se aboque a unos costos muy altos. Ustedes los tienen. El señor ministro anunció que haría unos contratos con todas las compañías de telecomunicaciones del país para garantizar la conectividad. Sin embargo, uno sabe qué pudo haber ocurrido con eso, porque si no hay conectividad todavía al día de hoy, en lo que tiene que ver con Internet, entonces, ¿se hicieron los contratos o no se hicieron? Ni siquiera hay claridad sobre eso. Improbable que no hay. El ministro dijo que él lo prometió un año virtual. Él dijo que él prometió distancia. Él se desmintió así mismo. Ya ha venido desmintiéndose a sí mismo. Bueno, gracias a Asisto Gavín, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores Provincial, Duarte, ¿verdad? Por la compañía, por sus informaciones y las respuestas a nuestras preguntas. Gracias, Asisto. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos, no se vayan, que todavía queda más. Pero vamos a una pausa. Bueno.